Bueno, pues a ver, como va a ser un short de estos cortitos, no me distraigo. Como estáis viendo ahora mismo, Apple Legend Mobile se aplaza hasta el día 21, ahora mismito, de este mes. Bueno, básicamente está todo el día en un servidor de Apple Legend Mobile y tal, no es oficial ni nada, pero bueno. Y he estado por ahí en Twitter, he estado ahí en Discord, he estado ahí en el tap-tap por si salta algo, y al final, pues nada, pues todo el mundo que vea este vídeo, pues suscribíos, porque cuando salga Apple Legend le voy a dar a tope. Y bueno, pues esto es prácticamente la información más importante que hay que dar, porque del día 13 se pasa al 21. Así que aquí me despido, última información dada por EA Latam, y nos vemos.